El reino de Dios, el reino de Dios, nuestro es el reino. Buenas, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, espero que estéis viviendo este campamento en casa tan especial, pues de la mejor manera que podáis. Sabemos que este año es un poco distinto, pero bueno, espero que os hayáis visto también el vídeo de ayer. Que preparó Gema, que nos habló un poco sobre cómo preparar nuestro espacio de oración en casa. Cómo podría ser esa representación del amor de Dios, cómo podríamos nosotros orar con ella. Y bueno, para nuestro ejemplo de hoy, pues querría representar este amor que Dios nos tiene como una camiseta, como una camisa blanca. ¿No? Pues blanca, impoluta, sin arrugas, recién planchada, ¿no? Y bueno, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Aunque Dios nos da esta camisa tan blanca, tan impoluta, pues en algunas ocasiones nos la manchamos un poco con tomate. O cuando estamos comiendo, o cuando estamos pintando con ceras o con témperas, pues también alguna manchita nos puede caer, ¿no? Alguna gotita de pintura. O bueno, también pues se puede tener ahí una camiseta un poco arrugada, ¿no? Y bueno, pues al final dentro de lo que es la vida, ¿no? Pues las camisetas, la ropa, pues la terminamos ensuciando. Aunque no hagamos nada de pintura, aunque nos pongamos y cuidemos la camisa cuando comemos o cuando hacemos cualquier otra cosa. Aunque sea de la propia vida, pues se termina ensuciando. Queramos que no. Y bueno, pensad por un momento en algún hermano pequeño que tengáis o en algún primo pequeño que tengáis. Pues, por ejemplo, cuando comen algo así que es fácil que se manchen o cuando vienen del parque de jugar o de cualquier otra cosa con la que se mancha la camiseta mucho, ¿no? Y bueno, pues ¿qué hace su madre o sus padres cuando llegan a casa? Pues cogen ropa limpia y les cambian. ¿Por qué? Pues porque esos son sus padres y les gusta ver que sus hijos están muy limpios. Que están con la camiseta limpia, con la ropa limpia. Pues con Dios pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pues como somos de la misma forma que somos sus hijos, Él nos quiere que vean, que vernos siempre con la ropa limpia. Nosotros nos vemos a veces que estamos un poquillo sucios, que estamos un poco arrugados, ¿no? Y pues lo que hacemos es pedirle a Dios, pedirle a nuestro padre, pues que nos cambie esa camiseta, que nos ponga una camiseta nueva, que nos ponga una camiseta limpia, sin arrugas. Y eso es lo que os vamos a pedir en el reto de hoy. Y bueno, le he pedido un poco de ayuda a Javi, que os dejo ahora con él, porque nos va a dar unas pequeñas pautas sobre cómo hacer un examen de conciencia. Y bueno, no sé si os acordáis que también en todos los campamentos, todos teníamos una oportunidad muy especial para confesarnos. Entonces yo os propongo que también, si queréis y si podéis, pues acercaros y confesaros con estos pequeños consejos que nos va a dar Javi. Así que os dejo con él. ¡Hasta luego! Hola a todos. Me alegro mucho de estar hoy con vosotros. Y después de tanto tiempo, por lo menos algunos desde febrero, desde el año pasado, el volver a vernos. Y me alegro de que en este tiempo estéis aprovechando para realizar este campamento especial de este año, en el cual en lugar de encontrarnos en Tablada, nos encontramos cada uno en nuestra casa, pero también tenemos ocasión de encontrarnos con Dios. Os acaba de hablar Víctor de algo muy importante. Y os acaba de contar cómo había algo fundamental cada día. Yo me acuerdo también, estos días, de que hemos vivido un tiempo muy especial. Hemos estado con esta pandemia del coronavirus, y es posible que algunos en vuestra casa, en vuestras familias, también se hayáis tenido, pues a lo mejor alguna persona enferma, a lo mejor incluso ha fallecido alguien cercano y querido. Y entonces han sido tiempos muy especiales para todos y muy distintos otros años. No ha habido clases, todo ha cambiado, no se podía salir de casa, tantas cosas. En medio de ellas, y hablando de lo que Víctor os decía que íbamos a hablar, yo os voy a contar una experiencia que para mí ha sido importante y para vosotros os puede ayudar. Mirad, yo también pasé el coronavirus. Desde el 15 de marzo hasta el 15 de abril, más o menos, yo también lo pasé. Y cuando pasé el coronavirus, yo empecé a notar una serie de síntomas que me decían que mi cuerpo no estaba bien. Entre otros, yo notaba que la circulación no iba como normalmente. Y por la noche era como si algo se me moviese por todo el cuerpo, por las manos, por los pies, por el cuerpo, no lograba descansar bien. Y era porque por la circulación, por la sangre, estaba el coronavirus. También noté que perdía el apetito del todo, noté que estaba cansado, noté que los latidos del corazón iban más rápido de lo normal, que mi cabeza no lograba concentrarse, toda una serie de síntomas. Y esos síntomas me decían que mi cuerpo no estaba bien. ¿Y qué tuve que hacer? Pues tuve que coger, empezar a descansar, a cuidarme, a tomar unos antibióticos y las medicinas que me dijeron, y a dar tiempo para que el cuerpo se pusiese bien. ¿Por qué os cuento esto? Porque tiene mucho que ver con lo que teníamos que hablar. Hoy teníamos que hablar de cómo podemos hacer también para sanar, no el cuerpo, sino el alma. Porque también el alma tiene síntomas y también necesita ser sanada. ¿Cuándo se nota que el alma tiene su coronavirus o que no está bien del todo? Pues también tenemos síntomas. En este caso no son perder el apetito, ni el coger y estar cansado, o lo que me pase en la cabeza, o... No, pero hay otros. Hay veces que el alma por dentro no está bien del todo. Y entonces, pues, empezamos a fallar un poco en casa. Y a lo mejor podemos discutir de más, o hacer menos caso, o colaborar menos. En fin, la cosa en casa no va como debe. O a veces, es verdad que este año las clases, sobre todo al final, han sido muy distintas. Pero, aún así, hemos podido aprovechar más el tiempo, menos el tiempo, hacer las cosas mejor, peor. Hay síntomas que indican que por dentro, a veces, no está bien del todo. Y no hace las cosas bien del todo. O a veces nos pasa lo mismo, con lo que vemos, o con lo que hacemos, o nos pasa lo mismo con Dios. A lo mejor hay alguno que, aunque ya hemos podido salir de casa y hemos podido acercarnos a la iglesia, pero a lo mejor alguno de vosotros lleva tiempo sin acercarse a confesar, o a lo mejor sin acercarse a misa. Seguro que no, pero podría ser, ¿verdad? Podría ser. Todos estos síntomas, lo que nos pasa en casa, o lo que nos pasa en el colegio, en el trabajo, o lo que nos pasa con los amigos, o lo que nos pasa con Dios, o las cosas que yo hago que no están bien, todo ello nos indica que el coronavirus del alma se metió por dentro. Igual que me pasó a mí, pues hace falta ahora tomar los antibióticos que vienen bien, o tomar las medicinas espirituales buenas, para coger y empezar a quedar bien. Y en este caso, ¿cuál es la buena medicina? Lo sabemos bien, aprovechar y acercarnos a Jesús. Y hacerlo cuando Jesús se dedica a curarnos, que sobre todo es en el sacramento de la reconciliación. También cada día le es bueno que le pidamos perdón, pero sobre todo con el sacramento de la reconciliación, nos acercamos y le pedimos a Dios que obre en nosotros. Con una seguridad, este sí que es una medicina que nos hace, y nos deja bien por dentro. Y cuando empezamos a sanar por dentro, entonces resulta que lo que hacemos es mucho mejor, es bueno de verdad. O sea que por eso, yo os invito a que aprovechéis hoy o en estos días, busquéis el momento, y cada uno según lo que necesite, pero igual que hacíamos en el campamento cuando estábamos entablada, cada uno donde estáis, aprovechéis estos días y busquéis un momento para pedirle perdón a Dios, para dejar que Él derrame toda la misericordia, que lo sane bien por dentro, y que igual que yo ya estoy bien en el cuerpo, que vosotros también todos estéis bien en el alma. O sea que ahí os queda el reto para este día, dejar que en todo lo que hay en la vida, este buen médico que es Jesús, nos sale del todo, y nos coloque a todos perfectamente, para que lo que brote desde dentro de nosotros, sea muy bueno cada día. Os deseo lo mejor, y que nos sigamos viendo en estos días. Un abrazo grande para todos. Adiós. Muchas gracias Javi por tu vídeo, por todo lo que nos cuentas. Yo espero que os haya servido a vosotros, que es para quien va el vídeo. Y bueno, este campamento no va a ser menos que otros. También vamos a tener nuestro día de peli, nuestra noche de peli. Lo que pasa es que esta vez va a ser un poco distinto, cada uno desde nuestras casas. La peli que vamos a ver entre todos, es El juego perfecto. Y os animamos también, a que nos enviéis fotos, para ver cómo cada uno la estamos pasando en casa. La dirección la veréis en el correo. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos mañana con otro vídeo, y con otra sorpresa. Así que hasta mañana. Espera, 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 espera. No os vayáis todavía, porque hoy es un día súper especial para uno de nuestros supermonitores. Hoy es el cumpleaños de Víctor, y seguro que no os ha dicho nada, ¿verdad? Así que muchas felicidades, Víctor. Esperamos que pases un súper día hoy, que es tu cumpleaños, y también queremos felicitar a todos los niños y todas las niñas, que durante esta semana cumplís años. Así que ya sabéis, si celebráis vuestro cumpleaños en esta semana, prepararos una súper merienda con todos los que estéis en la casa, y disfrutad mucho. Un besito, adiós. Vuestro es el reino. Vuestro es el reino. Oh, 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 yeah.